Otro libro que me gustó mucho y es más raro de conseguir es el de Norman Angel, La Gran Ilusión. No sé si alguien lo conoce. Los libros que voy a citar ya los quedan deliberadamente raros. Para que vean libros nuevos, porque si no, los tópicos ya los sabemos todos, los que conocemos todos. La Gran Ilusión. Es un libro escrito por un economista, un científico social, politólogo inglés, a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, en el que narra, para mí me impactó, me ayudó a desarrollar mis visiones sobre el comercio internacional, no tanto sobre el comercio internacional, sino sobre la importancia del comercio internacional para tener la paz, sobre la idea, por ejemplo, que se nos asocia muchas veces de que somos imperialistas, de que el imperio, de que el capitalismo es un ente predador y él desmiente totalmente esto, dice que el capitalismo es fundamentalmente antiimperialista.